La intervención y el deterioro evidente de especies nativas en la quebrada de La Plata debido a faenas mineras convocó a la comunidad y autoridades políticas de la comuna con el fin de clausurar los trabajos realizados en el lugar. Esta zona ecológica es considerada hotspot o puntos calientes de biodiversidad siendo una de las dos en la región metropolitana y formando parte de las 34 existentes en el mundo. El lugar está administrado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile quienes han evitado en reiteradas oportunidades que la minera española Chile Limitada realice trabajos en dicha reserva ecológica. La única subidumbre que nos tienen en el tercer juzgado civil de Santiago es la mina Panales del 1 del 1 al 54. Es la única que nos está solicitando servidumbre. Y han venido los peritos mensores a realizarla con una orden judicial emanada por un tribunal de justicia de este país. Solo así se deja entrar. Si usted está ingresando en estos momentos a través de todos estos senderos es de manera ilegal. Se beneficia el país porque se produce trabajo, hay impuestos que se pagan pero son las mineras que producen en este país el ingreso más grande para el Estado. La máxima autoridad comunal clausuró las faenas mineras acompañado de los concejales Abraham Donoso y Ariel Ramos además de directores y asesores municipales junto a una comitiva de la oficina de inspección debido a que la empresa no cuenta con las patentes y permisos municipales respectivos. Estamos disponibles para eso como municipio para defender a la comunidad, defender el patrimonio de Maipú el patrimonio de Chile y me parece una vergüenza y aquí también hacemos un llamado a la ministra Benítez, al subintendente a ver el desastre que está ocurriendo en este sitio protegido de biodiversidad. Y obviamente hemos querido hacernos parte de esta clausura y de todas las acciones legales que se van a tomar posteriormente para impedir que este proyecto se siga desarrollando y que siga generando un daño a este lugar tan hermoso. Representantes de la red de defensa de la quebrada de La Plata estuvieron presentes en el cierre de faenas y expresaron su molestia con el avance de las obras. Creo que aquí hay una ineficiencia por parte del Estado de la legislación ambiental principalmente debido a que este es un sitio prioritario según la estrategia de conservación para la biodiversidad. Muy triste lo que está pasando con la quebrada de La Plata siendo que este es un recinto para nosotros siempre ha sido un recinto histórico porque por aquí pasaron los españoles que arrancaron de la batalla de Maipú. Luego de notificar el cese de las faenas e instalar cadenas y señalética los presentes se retiraron con la sensación de proteger la maravillosa biodiversidad del lugar y los derechos que todos deben cumplir ante la ley. ¡Gracias!